Mirad mi libro de cuarto de ESO. La tabla tenía hasta el 109, ahora está la fila 7 completa, con 118, y hay modelos que estiman poder crear hasta el 184, mientras cumplan la ley periódica, que dice que a medida que avanzamos en la masa atómica, periódicamente encontramos elementos con propiedades parecidas. En esto Dimitri Mendeleyev destacó porque dejó huecos para futuros elementos. Propiedades parecidas en una misma columna debido a su configuración electrónica en el último nivel de energía, también llamado capa de valencia. ¡Che, valencia! ¡Qué dios! Sí, porque antes de descubrir el electrón en 1897 se hablaba de valencia, que viene de valer fuerza, capacidad de un elemento para combinarse, para ceder o aceptar electrones en el enlace iónico, o si se trata de compartirlos, hablamos de co-valencia. En el enlace... ¿Estás deseando que lo diga? No lo voy a decir. Puedes escribirlo en comentarios.